ya bienvenidos a otro nuevo vídeo mis queridos suscriptores como cuando vamos a repartir algo y no todos todos todas todas entonces comentarles que ahorita venimos ahorita vamos de soltrato vamos para la comentarles suscriptores si la comadre dice que cuantos, si son veinte o las de los que van a ser en ustedes veinte o veinte o veinte allí está va ya va le estábamos comentando que toditos nos pasaba por esto por este vídeo se va tirado porque hay botellas de champagnes y de vino de todo de smirno también comentarles que toditos nos pasaba en este vídeo uy uy se preguntaran porque vamos por detrás de la casa ah si va a preguntar no va a preguntarles que por no va a preguntarles que te llevamos ya ha salido de la cama ya ha de haber despertado no y no está aquí está buenas no despertó no levantando se va mira durmiendo está qué barbaridad qué tal qué tal en la soledad y en la soledad qué tal pasó la semana santa qué tal pasó la semana santa no y a ver es que el detalle es que nosotros queríamos venir a sorprender no toditos los integrantes hemos pasado por ellos van venimos a mostrar ajá el lugar donde viene sí y sabe algo que nos pasó por camino que nos tocó venirlos por detrás de la casa pues desde ahí que la vecina tiene visita va obviamente no podíamos pasar ahí por respeto va porque no podíamos pasar ahí incomodando va ajá solo Marilyn y las otras chicas se perdieron se perdieron ah se fueron por ahí por el baño ajá pasen ahí descansen un su rato vamos a platicar un rato con Marillita ajá porque aquí animales no tienes o lo es este es el único animal que posee va Marillita donde el gran Davy ahí unos tunquitos mostramos va ah ven pero aquí tiene un gatito va este ya es una mascota que posee su casa va ajá va ah aquí está el jardín de flores como dijo aquel jardines celeste si como que le ajá va va ya ajá yo voy a mostrar aquí tras de la caja ajá por aquí veo otro por aquí posee una unas por aquí tiene una otras si flores ajá de medicina la ruda es una ya casi ya casi y gran y gran morera la que tiene ajá va pero eso cojito para echarle algo ya agarra sabor ajá va entonces nosotros la visitamos para ver aquí verdad como como está su casa donde vive ajá le encontramos sol ajá de colón ah o este no es malo comentar entonces dije que no es suya la casa no es ajá entonces este ajá le han alquilado para vivir va pero verdad hay siempre hay gente de buen corazón va no tal vez no todos tenemos la dicha de tener una casa propia pero tal vez algún día va a veces verdad uno logra el propósito entonces Janet por allá se encuentra hablando hablando está ajá por aquí estas son las casas la casa del lópez sí se acomodaron las otras chicas seco está bueno vaya entonces ustedes ya se acomodaron están descansando porque hemos venido desde muy lejos para venir a visitar a Marillita a ver cómo la encontrábamos aquí va me encontraron durmiendo durmiendo a la hora del abullo usted salió porque yo les dije vamos a llevarle calladitos allí para que no los oye pero con ese gran zapatello que traía si grandes gritos oye usted si y me conoció la voz si ajá 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 un cabal vaya entonces aquí conociendo la casa de Marillita este vamos a ahí a con hablar un poco con los suscriptores dale la gracia pa para despedirles del vídeo lo que siempre hacemos pedirle a los suscriptores lo que siempre hacemos va desde ahí usted ya sabe usted que le tiene que decir a los suscriptores yo siempre le pregunto eso a usted así ha faltado así ha faltado ajá que dejen su like que comenten que comenten usted ya no 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 faltan ellas pero como dije pues está ahí para ir ahí siempre pidiéndonos el apoyo para que nos sigan viendo ajá que dejen su comentario he visto que ahora si varios comentarios se ven ahí en cada video nos agrada así por favor y ajá si ajá que es una gran ayuda para nosotros y el like ajá muchísimas gracias como dijo Jan bueno bueno usted lo mismo le tendría que decir si ajá que sus palabras usted yo creo que dijeron las chicas y usted por como tiene más verdad más poco de andar en el canal pero no como que no sabe cómo nos dirigimos hacia los suscriptores pedirle que le pide el apoyo siempre para todos ahí los comentarios si y el apoyo para para ajá para todos ajá para todos va a dejar una palabra con el tiempo ya va usted llame eh que los sigan apoyando en nuestros videos y que los compartan que siempre que se entiendan nuestros videos exactamente usted Marit eh pedirles que siempre los apoyen y que dejen esos comentarios porque ahí nosotros los videos a veces sin comentarios como si no como que si no les pareció y los comentarios nos dan a conocer va que ellos están disfrutando el contenido ah exactamente ajá ajá la sugerencia va y todas las palabras son esas gracias por ese apoyo eh esas vistas que verdad primero dios no sigan bajando mejor que suban que no bajen vean los suscriptores gracias a dios estamos subiendo pero las vistas nos están faltando va inviten a sus amigos de sus amigos que sigan suscribiendo vean y pues sus comentarios son muy importantes siempre han sido muy importantes desde el inicio vean y lo siguen siendo y lo van a seguir siendo va eh así nos vamos a despedir de este video vean ya conocimos aquí como donde vive Marillita va ha sido un gusto venir a mostrarles la casa va y que los suscriptores conozcan también a través del video vean exactamente entonces nos despedimos así saluditos bendiciones nos vemos en un próximo video y y y y y y y